En la mañana busco salir, se rompió la confianza ya Quiero salir, quiero salir, yo quiero salir Quiero salir, quiero salir, yo quiero salir Nena mirame, tú me quieres a mí, yo te quiero a ti Nena mirame, tú me quieres a mí, yo te quiero a ti Quiero salir, quiero salir, yo quiero salir En la mañana busco salir, se rompió la confianza ya Quiero salir, quiero salir, yo quiero salir Nena mirame, tú me quieres a mí, yo te quiero a ti Nena mirame, tú me quieres a mí, yo te quiero a ti Quiero salir, no quiero salir, ya quiero salir Esperando a un tiempo venir, buscando sin fin Quiero ya ir y yo seguiré aquí En la mañana busco salir Se rompió la confianza ya Quiero salir, ya quiero salir, ya quiero salir Nena mírame, yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Nena mírame, tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Quiero salir, ya quiero salir, ya quiero salir Esperando a un tiempo venir, buscando sin fin Quiero ya ir y yo seguiré aquí Quiero salir, quiero salir, ya quiero salir En la mañana busco salir Se rompió la confianza ya Nena mírame, tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Nena mírame, tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Nena mírame, tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Nena mírame, tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Quiero salir, ya quiero salir Quiero salir